Desde que te marchaste, ya no sé vivir Mi sueño de trozados quedaron por ti Yo te digo hoy, en mi soledad Quisiera gritar, ¿dónde está el responde? Quisiera llorar, llorar por tu amor Un día me dejaste, vuelvo a recordarte Mi cuerpo no ha logrado borrarte de mí Cada nuevo amor me recuerda a ti Llora mi guitarra, noches de pasión Quisiera olvidarte y muy presente estás Sin tu amor solo soy Soy un loco sin par Ya no sé lo que haré sin ti Por favor, regresa allá Un día me dejaste, vuelvo a recordarte Mi cuerpo no ha logrado borrarte de mí Cada nuevo amor me recuerda a ti Llora mi guitarra, noches de pasión Quisiera olvidarte y muy presente estás Sin tu amor solo soy Sin tu amor solo soy Sin tu amor no ha logrado borrarte de mí Ya no sé lo que haré sin ti Por favor, regresa allá Me importa ¿Está ahí? ¿Está ahí, boludo? ¿Está ahí? Sí, boludo ¿Está ahí bien pasado? ¿Está ahí haciendo las notas, boludo? Los mismos ahí hacen las notas Pero sí es guía, boludo Es para guiarte Bueno, repete lo mismo No, no me hacía capa ¿Ah? No me hacía capa ¿Qué pasó ahí? ¿Está calendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te calentas? Ahí era... ¿Pregunta de seguir? ¿Empieza la viola y la pregunta de seguir?